Música Durante esos cinco años, cuando yo cursaba el segundo año, yo comencé a trabajar. Y pues lo que estaba aprendiendo en la universidad me servía para ponerlo en práctica en mi trabajo. Entonces comencé a vincularme al mercado laboral y en esa época el boom laboral para todos los que estudiábamos economía, administración, era la banca. Esa no era mi línea, no era mi fuerte. Yo comencé a trabajar en el área comercial, en el área de marketing. Entonces fui jefe, gerente, tenía cuarto año y ya era gerente de marca. En una empresa importadora. Y así fui a la par. Recuerdo un profesor, José Icaza Coronel, que era mi profesor en quinto año. Siempre me decían, Nancy, ¿no quieres dar clases para que seas mi ayudante? No, profesor, gracias. Me da vergüenza pararme delante de la gente a dar una clase. Entonces, no, pero que lo podrías hacer y no, 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 muchas gracias. Nunca fui ni ayudante de cátedra porque me daba temor hablar en público y todo eso. Pero así es, ahora estoy en esa área. El graduado de esta universidad, aunque ya no esté en la universidad, esté fuera, o sea, la universidad siempre marca como un lazo invisible que siempre el corazoncito de uno dice, hay que volver a la universidad. O de alguna manera tengo que retribuirle a la universidad. Aquí pasamos gratos momentos y a veces no tan gratos. Pero creo que son malos gratos. Entonces, eso hace que ya cuando salimos como profesionales, podamos devolver algo. O estemos buscando, en algunos casos, cómo devolver a la universidad, cómo participar si tengo mi empresa, cómo ayudo a las generaciones que vienen posterior. Como todo va cambiando, la ciencia, la tecnología, las costumbres, las culturas, eso nos obliga a ir capacitándonos permanentemente. Ya esta es la sociedad del conocimiento. Entonces, aquí el que le saca la ventaja al de al lado es el que conoce y sabe más que el otro. Entonces, la universidad no termina con la carrera de grado. Nos sigue esperando y a veces uno, yo digo siempre en la vida, uno hace dos carreras. La que le gusta, que a veces no es la que te da para vivir y la que te da para vivir. Tal vez podría recomendar o aconsejar a los chicos que actualmente están en la universidad, que no hagan lo que yo hice. Es decir, yo venía solamente a mi clase y me iba. Venía a la clase y no hacía esa vida universitaria. Pero que hoy me doy cuenta es vital. Entonces, los chicos que están en la universidad deben disfrutar esa etapa, vivir esa etapa. Yo digo siempre, oler a academia, percibir el espíritu de estudios, de trabajos, en las casas, en la misma universidad, en la biblioteca. Disfrutar esa etapa, vivirla a plenitud como estudiante. Mi nombre es Nancy Wong Laborde. Soy y seré Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Siempre. Soy y seré Universidad Católica Santiago de Guayaquil.